Déjame adivinar, ¿estás buscando un crucero que no te pida la visa americana y te gustaría que salga desde Cartagena en Colombia? Déjame decirte que has llegado al lugar adecuado, quédate conmigo en este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal de Cruceros Inteligentes con Esteban. El día de hoy tenemos un contenido muy, muy, muy bueno. Esta información me la han estado pidiendo muchísimo por mensajes privados en mi perfil de Instagram, en comentarios del canal de YouTube. Así que antes de comenzar te quiero pedir súper rápido que si no te has suscrito a este canal, que lo hagas, que le des al botón de suscribirte, que le des a la campanita de las notificaciones para que no te pierdas más información como esta. Todo lo que esté relacionado a la industria de los cruceros te lo estamos compartiendo en este canal. Así que hoy vamos a hablar acerca de un crucero sin visa americana que sale desde Cartagena en Colombia. Esto de aquí recién salió hace unos días a la venta por parte de Royal Caribbean que ha decidido volver a ofrecer este tipo de cruceros luego de nueve largos años de espera para que vuelvan a nuestro querido Latinoamérica. Así que te he preparado unas cortas láminas para que tengas esta información. Vamos para allá. Muy bien, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a la versión de cruceros sin visa desde Cartagena para la temporada 2023-2024. Este mega anuncio que acaba de hacer Royal Caribbean International. Vamos a revisar lo que ofrecerá Royal en su regreso a Latinoamérica luego de largos nueve años sin haber tenido presencia en Latinoamérica. Así que lo primerísimo que tenemos que revisar es cuáles son esos pasaportes latinos libres de visa para ingresar a Colombia. Y básicamente, pues, son todos. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela. Quiero que sepas que al día de hoy todos estos pasaportes tienen ingreso libre de visa a Colombia. A menos que algo cambie en los próximos meses, pues habrá que actualizar la información. Pero al día de hoy estos pasaportes pueden ingresar libre de visa. Por lo tanto, vas a poder beneficiarte. Si tu pasaporte no está en este listado, déjamelo en los comentarios para saber cuál es tu pasaporte y confirmarte si es que tienes acceso libre de visa a Colombia o no. Así que déjame saber en los comentarios. ¿Qué itinerario va a ofrecer Royal saliendo desde Cartagena? Pues siete noches por el Caribe Sur saliendo desde Cartagena en Colombia. Tendrás un día de navegación en altamar. Vas a visitar las islas de Curacao, Bonaire y Aruba. Nuevamente otro día de navegación en altamar para que puedas recorrer y conocerte perfectamente el barco en el que vas a estar. Vas a llegar a Colón en Panamá para tener un buen momento para poder visitar esta ciudad panameña. Y vas a regresar a Cartagena en Colombia. ¿Cuáles son las fechas que están destinadas para este crucero? Quiero que sepas que de toda la oferta que está haciendo Royal en su vuelta a Latinoamérica, estas salidas desde Cartagena son fechas especiales. Es decir, son fechas selectas que van a estar distribuidas entre los meses de diciembre del 2023, enero y febrero del 2024. Así que cuando estés considerando hacerte este crucero, tienes que tomar en cuenta que estos son los meses disponibles. Antes de pasar a la siguiente lámina, quisiera hacerte una pregunta súper rápida. Y es si te gustaría conocer acerca de un método comprobado para cambiar tu estilo de vida. Un método que te permita viajar en crucero de dos a tres veces al año ahorrando dinero. Imagínate el cambio de vida que sería para ti, para tu familia, para tus amigos, para tu pareja, para todo tu entorno definitivamente. Si esto es algo que te llama la atención, entonces deberías ir en este momento a la descripción de este vídeo y ponerte en contacto conmigo a través del enlace que vas a encontrar ahí. Que sepas que estas salidas tienen una promoción que incluye el paquete de bebidas. Entonces lo que tenemos que hacer es buscarte en cuáles de estas salidas están disponibles estos paquetes de bebidas incluidos en el precio de reserva. Y hablando del precio de reserva, tienes que saber que los precios para este crucero van desde los 633 dólares por persona. Este precio no incluye impuestos, gastos portuarios y cargos. Y como siempre digo, cuando se trata de viajes en crucero, tenemos que tener claro que los precios están sujetos a cambios y disponibilidad. Puede ser que hoy esté disponible una cabina que tiene un determinado precio, pero digamos que tú te tomas un mes para tomar la decisión y cuando ya quieres tomar la decisión, esa cabina ya no está disponible. Entonces lo mejor es que si ya sabes que vas a tomar este crucero, que lo hagas de inmediato, por lo menos que hagas la reserva. ¿Y cómo haces la reserva? Pues la haces con un depósito inicial. Esto significa que no tienes que pagar la totalidad del crucero en este momento para poder reservarlo. Esto significa que tienes que pagar 250 dólares por persona. Es decir, si te vas con tu pareja a este crucero, tendrías que pagar en este momento 500 dólares para garantizar que congelas el precio, que congelas la cabina. Es decir, vas a tener tu disponibilidad asegurada y en unos meses más vas a tener que pagar la diferencia. Pero lo bueno es que ya aseguraste con este depósito inicial tu viaje en crucero. Así que no me queda más que preguntarte, ¿te gustaría recibir una cotización de este crucero? ¿Te llama la atención hacerte este recorrido? Si es así, anda a la descripción de este video porque ahí vas a encontrar un enlace para que te puedas comunicar directamente conmigo. Volvemos al video principal. Muy bien amigos, así que ahí lo tienen. Sin más preámbulos, si quieres ponerte en contacto conmigo para saber más acerca de este crucero que sale desde Cartagena, anda al enlace de la biografía y ingresa al enlace que tienes ahí para que te pongas en contacto conmigo y podamos ver todos los detalles que tú necesitas para poder reservar este crucero desde Cartagena de inmediato. Así que sin más por el momento, nos vemos en una siguiente ocasión. Que estés muy bien. Chau, chau.